Vamos Colombia Virgen de Chiquiquirá Chinita de los milagros De Venezuela tú eres patrona de los surianos Virgen de Chiquiquirá Chinita de los milagros De Venezuela tú eres patrona de los surianos Infinita antilagrosa Virgencita yo te ruego Que me cuides a mamita Porque ella es la que me quiero Infinita antilagrosa Virgencita yo te ruego Que me cuides a mamita Porque ella es la que me quiero Ruben de Chiquiquirá ¡Suscríbete al canal! Ayuda mucho a mi nieta como si fuera un chuliano Virgen de Chiquinquira Te canta aquí un colombiano Ayuda mucho a mi nieta como si fuera un chuliano Mi chinita milagrosa Virgen de Chiquinquira Te canto con alma y vida Lleno de sinceridad Mi chinita milagrosa Virgen de Chiquinquira Te canto con alma y vida Lleno de sinceridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!